hola hola buenos días cómo están bienvenidas todas y cada una de ustedes el día de hoy pues se está realizando el crucifijo de dios este así que la gente pues todos están preparando para eso vamos a tratar de de llegar a una zona donde nos permita verse bien la cámara a ver vamos a darle para acá perdón que les haga tan rápido pero por ya van a salir entonces quiero grabar un poquito así que ando de carrera ustedes sean bienvenidas acomodes en para ver este vídeo bueno mire no sé sí 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 ¡Gracias! Pero, ¿qué más de este hombre? Pues, ¿qué más de este hombre? Pues, ¿qué más de este hombre? Nada más que uno se merece la muerte. Por eso, ¡señorales de libertad! ¡Buenos amigos de fuerza! ¡Porque el muerte de Montal del Rey es el curso de fuerza! ¿A quién tiene que tener libertad? Al desarrollado de este siglo más o más para que ustedes le llaman el preto de los judíos. ¡Aponcara! ¡Aponcara! ¡Lle noto por el segundo! ¿A quién quiere querer bendUNA?! ¡Aponcara! ¡Aponcara! ¡Gracias, señor! ¡Cándelado de esta matita, condena! ¡Blaus de Jeje! ¡Oh, no se sabe! ¿Soy libre? ¡Soy libre! ¡Amén, amén, amén! ¡Amén, amén! ¡Amén! 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 la mojarrita, las ensanaditas ahí medias raras pero ahí están con el vasito de agua y pues vamos a pasar a almorzar muchas gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente video adiós